Quiero que nos metamos a la palabra desde Génesis 3 donde iniciamos o donde nos quedamos el domingo pasado Y mientras busca el lugar en su Biblia me gustaría repasar brevemente para darle tantita oportunidad a las mamás que están bajando a sus niños a regresar Porque no quiero que se pierdan de nada y quiero esperarlas porque quiero que hagamos juntos una oración al respecto de lo que estamos viendo Empezamos el año poniendo orden a nuestro mundo exterior, a lo que nos rodea, mi mochila, mi closet Ayer Marcos mi hijo me dice bueno papá nos vemos, le dije a donde vas, no dice voy a poner en orden mi cuarto Y se bajó y sacó bolsas de ropa y de zapatos viejos que no había usado en mucho tiempo y dice ya, dice ya la luz volvió a mi recámara Porque puso orden en su habitación, hoy busqué una chamarra mía y me fui a su recámara porque no la encontraba donde debe estar Y abro sus closets y todos estaban en perfecto orden, wow, que buena onda verdad Entonces empezamos con nuestro mundo exterior pero sabíamos desde un principio que esa no era la meta La meta es el orden en nuestro mundo interior y es un desafío más grande y necesitamos toda la gracia de Dios Y la ayuda a los unos de los otros para poder entrar en el orden de Dios aquí adentro Donde funcionamos como Dios funciona, donde la luz de Cristo penetra adentro de nuestra vida, de nuestros sentimientos Donde pensamos y razonamos y actuamos verdad bajo el gobierno de Dios pero adentro Usted recordará que una de las cosas que descubrimos es que cuando Dios hizo todas las cosas Primero ordena poniendo una cosa en un lugar y otra en otro, ese es el orden exterior Pero después metió el orden y la estructura adentro de los seres vivos Todo lo que está vivo tiene orden, en la cultura popular se piensa que es al revés Que orden es para lo muerto pero Dios puso el orden adentro Las cosas inanimadas, las cosas inanimadas, fierros, vidrios, piedras, esas se ordenan exteriormente Pero lo vivo trae el orden adentro, las plantas producen cada una según su propia semilla Los animales se reproducen según su propia especie, siempre hay orden en la vida Pero cuando entramos al ser humano ese orden va todavía más allá Porque ya no solamente en la cuestión biológica sino también en sus pensamientos Y en sus sentimientos y en sus decisiones y quiero que usted me ayude repitiendo estas tres palabras Pensamientos, sentimientos y decisiones Si está tomando apuntes debe de anotarlo, si no está tomando apuntes le quiero animar a que se acostumbre A tomar apuntes cuando usted viene a congregarse porque eso le va a ayudar a aprender muchísimo más Bueno veo que las mamás ya están regresando y quiero tomar un momentito para orar Si, porque no se acerca de usted pero yo necesito ayuda del cielo para poner en orden mi vida interior ¿Quién está conmigo en eso? Señor pedimos tu intervención, pedimos la gracia de tu Espíritu Santo Pedimos el poder de lo alto que penetre no sólo nuestras circunstancias sino nuestro interior Y traiga orden a lo que pienso, a lo que siento y a las decisiones Señor que emanan de lo que pienso y siento Pido tu ayuda Señor porque sé que eres bueno, porque sé que tu generosidad y tu bondad rebasan todos los límites Porque sé que sé que en ti hay buena voluntad para con nosotros Así que confiado en eso Señor abro mis oídos y mi corazón para oír tus palabras Y permitir que éstas provoquen un cambio profundo y permanente en mí Amén, amén Está listo para un cambio interior A ver otra vez porque yo no vine a entretenerlo y usted no vino para ser entretenido Venimos porque si alguno está en Cristo es una nueva criatura Venimos porque el Señor nos renueva día con día en nuestro hombre interior exactamente Entonces venimos aquí a una renovación, a una revolución, a una transformación Muy bien así que siéntese derechito en su asiento Ponga atención, prenda todas sus antenas verdad Y vamos nosotros a ver lo que hace la palabra de Dios En la semana pasada nosotros nos quedamos con un par de versículos Que quiero dejar como fundamento en su pensamiento Uno de ellos es Romanos 12 capítulo 12 versículos 1 y 2 Y refleja nuevamente lo mismo que hemos estado estudiando del orden interior Primero exterior y después interior Dice así que hermanos les ruego por las misericordias Por las bondades, por la gracia, por todo lo bueno y generoso que Dios es con nosotros Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios Esta es su adoración inteligente Empezamos con nuestro mundo exterior, todo el mundo diga exterior Si ordeno el exterior me va a ser más fácil empezar a ordenar el interior Entonces continúa versículo 2 No se conformen a este siglo, no se acoplen a esta cultura No se hagan a la manera de las gentes que nos rodean Sean amigos, parientes, sean compañeros de trabajo, lo que sea No te acoples a la cultura de la cual saliste Eso está fuerte para todos nosotros Es algo consciente que necesitamos hacer Lo que tú veas que hay allá afuera Que parezca bueno, que parezca malo da igual No te acoples a lo que hay a nuestro alrededor Dice sino transformense ¿Cómo me voy a transformar? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento Por medio de la renovación de toda nuestra manera de pensar Y razonar para que podamos comprobar Cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta O sea para que descubramos en la experiencia Lo bueno que Dios es Por eso el salmista escribió y dijo Gusten, prueben, saboreen y vean Qué bueno es Dios Esta es nuestra base Porque el Señor es bueno Y para siempre es su misericordia Este es el cimiento de todas las cosas que hay Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad Toda nuestra fe, todo nuestro caminar Tiene su fundamento en que Dios es bueno Yo sé que eso puede sonar tan básico Pero viera qué fácil se le olvida a uno Viera qué fácil uno se distrae De esta sencilla realidad De que Dios es bueno Imagínese si Dios fuera inestable Imagínese si Dios fuera caprichudo Imagínese si Dios fuera cruel Imagínese si Dios fuera envidioso O cualquiera de las otras cosas O cualquiera de las otras cosas Que la raza humana a veces podemos ser Imagínese que Dios fuera en cualquier manera Verdad vengativo Repita conmigo Dios es bueno Yo pienso en las religiones que hay en el mundo Y todas nos presentan a un Dios Al que nadie se quiere realmente acercar Todas nos presentan un Dios O que uno no sabe qué va a suceder O el Dios de los orientales Básicamente está buscando que nosotros Dejemos de existir Ese es el objetivo de las religiones orientales Que uno llegue a ser nada Que ya no siente, que ya no piense Que ya no desee Que ya no decida Que ya no accione Que ya no obtenga Que uno termine siendo un cero Y ese es su concepto de la perfección Dejar de existir ¿Quién va a querer acercarse a esa persona? A ese Dios Y en fin Pero el fundamento entonces Y se lo estoy mencionando Porque lo vamos a ver en el pasaje Que vamos a estudiar en Génesis Es que Dios es bueno Y su voluntad es buena Y cuando los ángeles anunciaron Verdad el nacimiento de Jesús Una de las palabras que dijeron Fue gloria a Dios en los cielos Y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres O sea la voluntad de Dios Para con nosotros es Si nosotros llegamos a creer esto Profundamente Revoluciona totalmente nuestra vida Todas las tonterías Que cometemos los seres humanos Tienen de alguna manera Una conexión Con la idea de que Dios No es totalmente bueno De que en algo De que en algo me quiere negar En algo me quiere aplastar En algo me quiere privar De alguna cosa buena Todo pecado Tiene como parte Por lo menos parte De su raíz La idea de que yo Sé mejor que Dios Lo que es bueno para mí De que yo soy más bueno Conmigo De lo que Dios es Conmigo Y tan pronto que uno descubra Que Dios es más bueno conmigo Que yo soy conmigo Que lo que Dios quiere para mí Es mucho mejor Que lo que yo quiero para mí Ahí empieza fe No podemos nosotros Distanciarnos de esta verdad Ahí empieza el desorden De nuestros pensamientos Ahí empieza el desorden De nuestras emociones Cuando en alguna forma u otra Nosotros dejamos Entrar la idea De que Dios no es absoluta Y totalmente bueno Para con nosotros Y gente dice No yo si creo que Dios es bueno Entonces por qué no le obedeces No es que yo si confío en Dios Entonces por qué no le haces caso Si Entonces esto no es para reprocharnos Sino para nosotros detenernos Y decir ok No es cierto que confío Vamos a arreglar eso No es cierto que creo que Dios es bueno Vamos a poner eso en orden La respuesta no es Bueno voy a hacer de tripas corazón Y obedecer a Dios en esto El problema no es obediencia El problema es una ausencia De confiar Porque confianza genuina Produce obediencia natural Ahí es donde nosotros queremos Tener un cambio de pensamiento Entonces cuando usted se da cuenta Que usted está desobedeciendo en algo O cuando usted se da cuenta Que usted no quiso tomar en cuenta a Dios Cuando usted se da cuenta De que usted trató de evadir a Dios O lo que representa a Dios Entonces deténgase y reconozca Yo no confío en el Señor Yo le estoy atribuyendo a Dios maldad Cosa que Job nunca hizo por cierto Yo estoy pensando que Dios De alguna u otra manera Es cruel o es mezquino O es alguna cosa mala Y yo necesito corregir esto Porque esto no se trata de Dame las reglas que yo tengo que llevar a cabo Esto se trata de conocer a Dios Y de entender como es Él Y de nosotros conectarnos con Él Muy bien Ok Entonces vamos a ver Algunos otros puntos Otro versículo que le quiero dejar Y lo vamos a volver a ver Más al rato Se encuentra en 1 Corintios 14 Versículo 20 Y ya con este Nos vamos a regresar a Génesis Pablo le está escribiendo A los Corintios Acerca del manejo De lo sobrenatural Diga conmigo lo sobrenatural Una vez más todos Lo sobrenatural Pablo les está enseñando A ellos acerca del manejo De lo sobrenatural Y les dice hermanos No sean niños en el modo de pensar Si no sean niños en la malicia Pero maduros en el modo de pensar No seamos niños en el modo de pensar Seamos maduros en el modo de pensar Pero el contexto está En cómo yo me conecto A las cosas que Dios da Específicamente a lo sobrenatural Ahora váyase conmigo A Génesis capítulo 3 Vamos a empezar Desde el versículo 1 nuevamente Dice Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios les ha dicho No coman de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Pero del fruto del árbol Que esté en medio del huerto Dijo Dios No comerán de él Ni le tocarán Para que no mueran Entonces la serpiente Dijo a la mujer No morirán Sino que sabe Dios Que el día que coman de él Serán abiertos sus ojos Y serán como Dios Sabiendo el bien y el mal Ahora por primera vez En la historia de la raza humana Aquí sucede un conflicto emocional ¿Por qué? Porque ella el tiempo que tenga de vida Ha vivido según lo que Dios dice Ella ha vivido en lo que Dios ha creado Toda su experiencia ha sido buena En su alimentación En el clima En todos los animales En la belleza del lugar En su relación con su esposo Todo es magnífico y perfecto y bueno Y de repente viene una palabra Que choca con todo lo que ella sabe Porque toda su experiencia ha sido Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno Dios es increíblemente bueno Y ahora de repente alguien viene y le dice Dios te está privando de algo Dios te mintió Dios te está tratando de hacer perder algo Que tú deberías de tener Y empieza un conflicto inmediatamente Es como si tú quieres mucho a una persona Y vienen y te dicen Esa persona no te quiere Te tiene que chocar Si, te tiene que crear un efecto negativo Y el problema empieza En la manera en que la mujer maneja Este conflicto Y aquí empieza la lección para nosotros Porque todos vamos a enfrentar conflictos De este tipo Respecto de Dios Y respecto de nuestro prójimo ¿Qué es lo que ella hace? Bueno cuando la serpiente le dice Dios les está mintiendo Dios les está privando algo Dios es envidioso No quiere que ustedes sean como Él ¿Verdad? Entonces la mujer en medio del conflicto Voltea a sus sentidos Y no a lo que Dios dijo Y ahí fue el error número uno Porque dice que volteó a la mujer Y vio que el árbol era bueno Sabe que el árbol se llama El árbol del conocimiento del bien y del mal Pero no fue el acto de comer la fruta Lo que produjo el cambio El cambio ya estaba sucediendo ahí Porque ella empezó a juzgar A dar un juicio moral Sobre el árbol Que Dios les había prohibido ¿Qué estaba haciendo ella? Formando una opinión Si Dios les había dicho no ¿Me comprende? O sea ya está ella En la influencia de esta idea De que yo tengo mi propio criterio Pero su criterio se basó En lo que ella podía percibir Con sus sentidos Ella vio que el árbol era bueno Vio que era agradable Y que era codiciable Tres cosas verdad El primero es un pensamiento Ella emite un juicio moral El segundo es un sentimiento Era agradable Era algo que apelaba a ella Como vimos hace un par de semanas Un pensamiento te lleva a un sentimiento Y luego dice que era un árbol codiciable Ya aquí estamos hablando de un deseo Donde decides por algo Pensamientos Emociones O sentimientos Y finalmente decisiones Pero todo el problema fue Que ella no razonó maduramente ¿Por qué? Porque para razonar maduramente Uno razona con lo que Dios ha dicho O sea este libro Ella razonó con lo que observaba Con lo que sentía Con lo que quería Y la mayoría de la gente Aunque sea muy inteligente Terminamos cometiendo Toda clase de errores terribles Porque razonamos En base a lo que nosotros opinamos En base a lo que nosotros sentimos Y en base a lo que nosotros queremos Y te arruina Porque por mucho que la pienses Gente viene y me dice Es que estoy orando mucho Digo eso no tiene ningún valor Yo sé que suena mal Pero escuche No es que yo he pensado mucho Yo he orado mucho Si pero no has considerado Lo que Dios dice Y uno no razona Por medio de la oración Uno razona por medio De la escritura Uno no razona Por medio de lo que ve O de lo que siente O de lo que quiere Uno razona por medio De lo que Dios dice Todo fue creado Porque Dios lo dijo Toda la luz Toda la vida Todo el orden vino A través de lo que Dios habló Y ahora por primera vez Esta persona Hecha a imagen de Dios Está razonando En base a otra cosa A lo que ve A lo que siente Y a lo que quiere El resultado fue catastrófico Hasta el día de hoy Y nosotros Estamos aquí Bajo la guianza Del Espíritu Santo Para darle Reversa A todo esto Y aprender A pensar Según el diseño Original Por eso el Rey David Escribió Cuán preciosos Me son Oh Dios Tus pensamientos Por eso los salmos Empiezan Ya ve que todo el mundo Dice que le encantan Los salmos Pero la realidad Es que la mayoría Ni siquiera han leído El primero Porque el primero Dice bienaventurado El hombre Y resumiendolo Que tiene En las palabras De Dios Su deleite O sea Su vida Gira Y se define En torno A lo que Dios Dice Pero la mujer Tomó Sus decisiones En torno A lo que ella pensaba A lo que ella sentía Y a lo que ella Quería ¿Cómo decides tú? Porque la semana pasada Nosotros vimos Que parte de la Clave del ser humano Es que Dios Le dio la capacidad Para decidir Y de su uso De esa capacidad Depende su vida Entonces todo Termina siempre En una decisión Pero empieza Con algo que piensas Y luego lo sientes Y luego lo tomas ¿Cómo decides tú? ¿En base a qué Decides tú? Jesús fue tentado Igual que la mujer Pero Él volteó Y dijo Escrito está Escrito está O sea Su razonamiento Y estoy perdiendo Algunos de ustedes ¿Sí? Y los necesito Aquí conmigo Porque esto Depende tu vida Su razonamiento De Jesús Estaba basado En que la voluntad De Dios Es buena Y agradable Y perfecta Y dijo He aquí que yo vengo Señor Como en el rollo Del libro Está escrito de mí Para hacer Tu voluntad Mi comida Le dijo a sus discípulos Es que yo haga La voluntad Del que me envió Su único objetivo O su único Instrumento Para razonar Era que dice Dios Que dice Dios Que dice Dios Y como resultado Nos dio la sabiduría Más extraordinaria De la historia Yo muchas veces Me pongo a pensar Teniendo ya yo 35 años En el Señor Mismos que tengo En el ministerio Cuán breve Fue el ministerio De Jesús Fueron menos De tres años De vida pública Menos de tres años Y sus palabras Definen El mundo entero Tres años Sin sistemas De sonido Tres años Sin radio Televisión O internet Tres años Predicándole a gente En una provincia Pequeña Y pobre Y alejado De los centros De poder Del mundo En que vivía Porque no predicó En Roma Y no predicó En las ciudades Importantes Como Alejandría O otros lugares Así Predicó En un En una zona Rural Ni siquiera En Jerusalén Fue lo fuerte De su predicación Lo fuerte De su predicación Fue en una zona Rural Del norte De Israel Menos de tres años No escribió Un solo libro Pero como Él Todo su pensamiento Estaba conectado A que dice Dios El resultado Fue la sabiduría Más grande De la historia Nosotros tenemos Acceso a eso Familia Si Ahora quiero Que vayamos Un poquito más adelante Aquí en Génesis Vio la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era Agradable A los ojos Y árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y luego Lo que siempre Sucede El pecado Nunca es individual Diga conmigo Yo soy plural La gente dice Yo no le hago daño A nadie Es cierto Nunca es cierto A ver Dígalo Dígalo conmigo Nada más Para que Sepa que Está pronunciando Una mentira ¿Verdad? Para negarla Diga yo no le hago daño A nadie No, no Pero necesito Que lo digan todos Porque no lo están diciendo Los que todavía Lo quieren aferrar ¿Verdad? Una, dos, tres Yo no le hago daño A nadie Es mentira Volte con su vecino Y dígale Dijiste una mentira Si estás con tu pareja Dile eso Fue una mentirota Porque nosotros Somos plurales Y yo no le hago daño A nadie Es la mentira Más grande Y más común Todo pecado Contamina Todo pecado Lo hagas en medio De una multitud Lo hagas solo Todo pecado Daña a otros Siempre Dice Tomó de su fruto Y comió Y dio también A su marido El cual comió Así como ella Entonces Fueron abiertos Los ojos de ambos Y conocieron Que estaban desnudos ¿Por qué conocieron Que estaban desnudos? Porque en ese instante La Biblia nos dice Que fueron destituidos De la gloria De Dios En ese momento El Salmo 8 Nos dice Que Dios Vistió al hombre De gloria Y de honra Pero en ese momento Fueron desvestidos De la gloria Ellos no sabían Que estaban desnudos Porque su vida Estaba envuelta En la gloria De Dios En lo sobrenatural De Dios Sus vidas No funcionaban En torno A lo que les rodeaba Aunque tenían Relación Con los animales Y con la tierra Y todo lo demás Pero su vida Funcionaba En torno A la gloria De Dios Por eso No se daban cuenta Que estaban desnudos Y en el momento Que ellos Decidieron Vivir su vida En torno A sus sentidos Diga conmigo Sentidos El apóstol Judas En su libro En el último libro De la Biblia Antes de Apocalipsis Les llama Este tipo de personas Los sensuales Los que no tienen El espíritu O sea Los que viven De acuerdo A lo que sienten Y a lo que piensan Dice Estas personas Siempre están Alejadas De la vida De Dios ¿Por qué? Porque ellos Están girando En torno A sus sentidos En vez de en torno A la gloria De Dios A la gracia Que Dios Les ha impartido Y esto es lo que Le pasa a ellos Y lo primero Que se dan cuenta Es que están Desnudos Y se llenan De vergüenza Y están buscando Cómo sustituir Aquello que antes Tenían Y siempre Las sustituciones Son pobres Siempre Estaban vestidos De gloria Ahora se visten De hojas De higuera No hay mucha Comparación Verdad Es como sustituir Un Mercedes Benz Con un patín Más o menos Pero el ser humano Tiene una inclinación A hacer eso Y Se desprenden De la gloria De Dios Se desprenden De lo que para ellos Era completamente Normal Y entonces Oyen a Dios A mí me llama Mucho la atención Y usted lo va a ver Si usted lee Su Biblia De Génesis Apocalipsis En orden Que progresivamente La distancia Entre Dios Y la raza humana Es mayor En la segunda generación Que fueron Caín Y Abel Y Zed Los hombres Aún los hombres Malos Hablaban con Dios Y oían a Dios Para el tiempo De Malaquías Los hombres Buenos No oyen a Dios Ni hablan con Dios Para el tiempo De Jesús La distancia Es tan grande Que Dios Habla en voz alta Y nadie lo oye O sea Ellos no Estaban en las condiciones En que nos encontramos Nosotros Pero cuando tú Escoges actuar En base A lo que tú Piensas Y a lo que tú Sientes Y no en base A lo que Dios Te ha impartido Te separas De la vida El principio Es el mismo En el huerto De Edén O en el 2000 ¿Qué año estamos? 15 Iba a decir 2011 Pero no ya Estamos más adelante De eso Les quiero leer Otro pasaje De Nuevo Testamento Y regresamos A Génesis Porque necesitamos Conectar las cosas Muy bien Y Señor Ayúdame Para Hacer esto bien Le voy a leer De la segunda Epístola De Timoteo Del capítulo 1 Pablo Le está escribiendo A Timoteo A quien Él dejó Encargado De poner Orden En toda La El cristianismo De la ciudad De Éfeso De toda la iglesia De todo Éfeso Y en el capítulo 1 Ha habido problemas Las cosas No han funcionado Fácilmente Para Timoteo Y él es un hombre Joven Y entonces Pablo le dice Yo doy gracias A Dios Por ti Cada vez que oro Cada vez que me acuerdo De ti Y en el versículo 5 Dice Trayendo a la memoria La fe No fingida Que hay en ti O sea Timoteo Es un hombre De fe Es un discípulo Verdadero Y Me salteo Al versículo 6 Dice Por lo cual Te aconsejo O la palabra Se traduce Igualmente Te recuerdo Que avives El fuego Del don De Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos Porque Diga conmigo Porque O sea Hay una conexión Entre los dos Pensamientos Dice Porque Dios no nos ha dado Un espíritu De cobardía Entonces Vemos nosotros Aquí Que el fuego Del don De Dios Está apagado Y está apagado Porque el miedo Ha invadido La vida De Timoteo Y Dios Le dice A través de Pablo Dice Porque Dios No nos ha dado Espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio Propio Pero la palabra Dominio Propio Es una palabra Que nos habla De una mente Bajo gobierno Por eso Muchas traducciones En vez de decir Dominio propio Dicen Una mente sana Dios nos ha dado Espíritu De poder De amor Y de una mente Sana O sea Una mente Bajo control Una mente Donde los pensamientos No andan como locos Para acá y para allá Como vimos la semana pasada Sentimientos y pensamientos Son la misma cosa Dos caras De una misma moneda Y dice Dios no nos ha dado Una mente Como chilicote Que piensa para acá Y piensa para allá Y se le va Y siente Y viene Y ay pero que hay confusión Dios no nos ha dado eso Dios nos ha dado poder Y amor Y una mente sana Una mente gobernada Una mente bajo control ¿Para qué? Para que operemos En lo que Dios Nos ha impartido Para que operemos En lo eterno En lo espiritual En lo sobrenatural A eso se refería Pablo En el pasaje Que les leía hace rato De primera de Corintios 14 Les dice Corintios necesito Que sean maduros En la manera de pensar Para que puedan operar Las gracias Que Dios les ha impartido A cada uno En el caso de Timoteo Era un don de evangelista Eso lo podemos ver Desde la primera epístola Donde Pablo le dice Haz obra de evangelista Pablo le está diciendo Has descuidado El don de Dios ¿Por qué? Porque tus pensamientos Se desordenaron A causa De los problemas Que estás enfrentando Pero Dios No te dio Una mente confundida Ni un espíritu De miedo Aunque la palabra Que usa Es un poquito Más fuerte Cobardía Diga conmigo Cobardía Cobardía Es una palabra Relacionada Con miedo Pero es más negativa Miedo Es una palabra Que no me acusa Que no me Pues que no habla Mal de mí Cobardía Es mi reacción Al miedo Uno puede ser Tener miedo Y ser valiente O uno puede Tener miedo Y ser cobarde Ambos tienen miedo Pero la reacción Es diferente Y Pablo le dice A Timoteo Miedos hay Pero Dios No nos ha hecho Cobardes Dios nos ha dado Una mente Que tiene gobierno Dios nos ha dado Poder Y amor Y una mente Que sabe manejarlo todo O sea Básicamente le está diciendo Timoteo Madura Y echa a andar Las cosas Que Dios te dio En vez de estar Tomando Tus decisiones En base a lo que Opinas En base a lo que Sientes Y en base a lo que Quieres Toma tus decisiones En base a lo que Dios te dio Que es El don de Dios Que está en ti O sea Quiero que vean La conexión Porque la mujer Tomó sus decisiones Basándose en estas Tres cosas Pensamientos Sentimientos Y sus decisiones Verdad Lo que ella quería Y Pablo le está diciendo A Timoteo No hagas eso Controla tu pensamiento Controla lo que sientes Y toma tus decisiones En base A lo que Dios Te impartió La mujer Y Adán Debieron haber Tomado una decisión En base a la gloria De Dios Que los vestía Pero tomaron Una decisión En base a sus sentidos Y que Error Pero nosotros No vamos a cometer El mismo error Es más Nosotros vamos a dejar De cometer Ese error Verdad Ahora fíjate Lo que sucede Alguien te habla Acerca de otra persona Te forma una idea Te dice La maestra No es que ese niño No es muy tonto Ese niño es muy flojo Verdad Y ya se te mete la idea El niño es flojo Entonces El sentimiento Vamos a decir Que tú eres la mamá O el papá Y la maestra Te dijo el niño es flojo O que tú eres la maestra Y alguien te dijo El niño es flojo El asunto es que Alguien te informó Y te metió una idea En tu cabeza Ya tienes un pensamiento La siguiente vez Que tú veas al niño Así sobre su pupitre O que en la casa En la mesa del comedor Veas al niño así Verdad O veas su mochila cerrada Tu primer pensamiento Va a ser Este flojo No ha hecho el trabajo Si o no Ya tienes un sentimiento Y luego Que vas a hacer Vas a actuar Le vas a gritar Lo vas a regañar Le vas a castigar Lo vas a acusar Lo mismo nos puede suceder Con cualquier otra cosa Alguien te dice Algo acerca de alguien A veces te lo dice Un ser humano A veces te lo dice El diablo ¿Por qué? La escritura dice En Efesios capítulo 6 Que el diablo Dispara Dardos de fuego A nuestro pensamiento Y tú ves entrar Una persona A tu negocio Aquí a la iglesia A tu casa Y porque hizo Un gesto Que a lo mejor Se le paró Una mosca Y hizo así Verdad Pero hizo un gesto Y tú de repente Dices Ay esa persona Me cae mal A todos nos ha pasado Si o no Verdad A lo mejor Mastica el chicle Con la boca abierta Y ay verdad Que corriente Y ya tienes Un pensamiento Y la siguiente cosa Que la persona Haga De alguna u otra manera Eso se va hilando Y tú ya tienes Una predisposición Contra esa persona Ahora ¿Por qué digo Que el diablo? Porque simple y sencillamente Estamos platicando Con los muchachos Que fueron a un evento De unos pastores Que hicieron un evento Para ayudar a las iglesias Pero la iglesia De ellos es grande Y el asunto Es que muchas iglesias No fueron ¿Y por qué? Porque envidias entran ¿Verdad? Ven una iglesia grande No dice Seguramente Ahí les dicen Lo que quieren a la gente Y seguramente ¿Verdad? Pues ahí lo que pasa Es que No hay santidad ¿Verdad? Y etcétera Y todo es un pensamiento Sin ningún fundamento Y luego conoces A ese pastor Y te das cuenta Que es un hombre Más santo Que tres De los mejores pastores Que tú conozcas Pero el diablo Te metió un pensamiento Contra tu hijo Contra tu pareja Contra tu compañero De trabajo Contra un cliente Contra tu patrón Contra un hermano En Cristo El pensamiento Te provoca Una emoción Y luego vas Y haces Lo que no deberías De hacer Y esto Nosotros lo vemos Mire Nosotros vivimos En una época De los medios Toda la caída De la mujer Fue por lo que Ella Vio ¿Verdad que sí? Ella Vio Diga conmigo Ella vio Ella vio Que el árbol Era bueno Para comer Agradable A la vista Y codiciable Todo lo vio Nosotros vemos Escenas E imágenes Codiciables Todo el día Yo nunca he visto Que me pongan En la televisión Para anunciar ropa A un señor Fodongo Que tiene lonjas Por todos lados Nunca ¿Verdad que no? Siempre son unos Tipos altos Flacos ¿Verdad? Y luego te lo pintan Como el abuelo ¿Verdad? Le ponen canitas ¿Verdad? Pero parece que tiene 23 años Pero Y que pasa Cuatro horas Al día En el gimnasio Y te dice Y básicamente Lo que te dicen es Si tú compras Esta camisa Tú te vas a ver Igualito a él Yo no tratando De meter la lonja Aquí debajo Del cinto Pero ya te vendieron Una imagen Ya viste algo Ya decidiste Que esa camisa Es buena Ya quieres aquello ¿Verdad? Y el resultado Es que vas Y gastas dinero Que no debiste Haber gastado Nosotros vivimos Bajo un bombardeo De imágenes Todo el día Jóvenes O sea ¿Qué es lo que tú Estás viendo? Deja tú Lo que hacen Las compañías Y sus presupuestos De publicidad En el Facebook ¿Quién de tus amigos O de los supuestos amigos En el Facebook Te pone La verdad De lo que es ¿Acaso no se inventan Personalidades Y logros? ¿Acaso no suben Al Facebook La mejor foto Con un poquito De Photoshop? ¿Si o no? Yo voy a subirme Una al Facebook Con cabello ¿Verdad? Con una naricita Respingada Y ¿Me comprende? Y nosotros Pensamos Que esas cosas No nos afectan Y todas Son dardos De fuego Para sembrar En nosotros Una idea Que nos saca De lo que Dios Nos ha dado Y nos mete En los sentidos Es toda la tirada Todos esos pensamientos Que le aventó La serpiente A la mujer Todos tenían Como objetivo De sacarla De la gloria Y meterla A los sentidos No puedes andar En las dos cosas Les recuerdo Lo que dijo Judas De los sensuales No estaba hablando De sensualidad En el sentido De atracción sexual Estaba hablando De sensualidad En el sentido De vivir Por los sentidos Dice Los que no tienen El espíritu Porque no puedes Vivir en los sentidos Y estar en la gloria De Dios La razón Que gobernamos Nuestro pensamiento Es para empezar A operar En lo que Dios Nos ha Dado Hace que será Como dos meses Quizá un poquito No como Mes y medio Tita nos Compartió unas cosas Sobre los dones Del Espíritu Santo Recuerda Eso es lo que Te define Eso es como Tú funcionas Tu apellido No es lo que Te define Tu situación Económica No es lo que Te define El don de Dios Te define Pero necesitas Una mente Y emociones Ordenadas Para salirte De los sentidos Y meterte Al espíritu Y esto Es lo que Falló Al hombre Y a la mujer Quiero que veamos Las consecuencias De ello Para poder Nosotros Saber De donde Está Dios Sacándonos Porque Dios Nos está Sacando ¿Verdad familia? Si No le da Gracias a usted A Dios Que Dios Es bueno Viera cuantas Vezes Yo volteo Y le digo Que bueno Que tú eres Bueno Que bueno Que tú No eres Como yo Usted Nunca le ha Dicho Eso Al Señor Porque si Dios Fuera Como yo La raza Humana Estaría En graves Aprietos Pero Dios No es Como nosotros Dios Es mil Millones De millones De veces Mejor En él No hay Ninguna Oscuridad De nuevo Conmigo En Génesis Capítulo 3 Versículo Bueno Vamos a leer Desde el 9 Los hombres El hombre Y la mujer Se han escondido De la presencia Del Señor Y Dios Y Dios Llama Jehová Dios Llama Al hombre Y le Dijo Donde Estás Tú Como si Dios No supiera Verdad Si Y él Respondió Oí tu voz En el huerto Y tuve Miedo La primera vez Que la palabra Miedo Aparece Porque estaba Desnudo Y me Escondí Nosotros Vemos aquí Que ya Empiezan a Entrar Pensamientos Miedo Sentimientos Vergüenza Verdad Culpa Y la acción De esconderse Yo me pregunto Si al oír La voz De Jehová Dios En el huerto Si Adán Hubiera corrido Hacia esa voz Y hubiera dicho La regué La regué Y ahora Que hago Pero tomó Una decisión Equivocada Porque donde estaba Basándose Para pensar Y sentir Y decidir En qué En sus sentidos No es lo que Dios Le había dado O sea Dios le había dado Todo lo que estaba A su alrededor Y Dios Lo había llenado De su gloria Pero Él Decidió Lo contrario Miren familia Cuando nosotros Leemos este pasaje Hay un peligro Tan grande En que nosotros Lo hagamos Una especie De cuento De hadas Y no entendamos Que esta Es la lucha Nuestra Todos Los días De nuestra Vida Que esto No es un asunto De que hay Que bonito Y por qué Dios Esto No es Un cuento Familia Esta es Tu vida Y la mía Versículo 10 Oí tu voz En el huerto Y tuve miedo Porque estaba Desnudo Y me escondí Y Dios Le dijo Quien te enseñó Que estabas Desnudo O sea Dios Sabía Que esto Había venido De fuera Cuando tú Volteas Y ves A tus papás Y dices Son unos viejos Anticuados No me dejan Hacer nada Ese pensamiento No lo originaste Tú Eso te lo metió Alguien en la cabeza Puede ser un amigo Puede ser el diablo Pero eso Tú no lo inventaste Y el día Que tú De veras Te des cuenta Que ese pensamiento No es tuyo Es cuando tú Vas a ver Ese pensamiento Como tu enemigo Entre tanto Tú lo veas Como tu opinión Tú vas a defenderlo El día Que tú digas Quien me está Metiendo estas cosas En la cabeza Ese día Tú vas a luchar Contra esos pensamientos El día Que tú voltees Y digas Todo esto Que yo estoy pensando Acerca a mi patrón Yo no lo inventé Esto es lo mismo Que el diablo Le mete a todo mundo Ese día Vas a pelear Contra ese pensamiento Y lo mismo Va para con Cualquier otra Figura De autoridad ¿Por qué? Porque Se acuerdan Que hemos visto La importancia De los nombres Y Jehová Dios Y Jehová Dios Y se escondieron De la presencia De quien De Jehová Dios Cuando tu reacción Es evadir La autoridad En la forma Que sea Es una señal Clara De que tú Estás operando En pensamientos De la carne Que van a traer Destrucción Un hombre Puede pecar Y sin embargo No cometer Este error Como lo sé Lean el Rey David Cuando él pecó Y viene el profeta Y lo enfrenta Que hace el Rey David Cae postrado Delante de Dios No huyó De la presencia De Dios Huyó A la presencia De Dios Que haces tú Cuando tú la riegas Te puedes llenar De culpa Y evadir Y tratar De que pasen Los días Hasta que te sientas Mejor O puedes voltear Con Dios Y decirle Dios mío Que hice El hombre Y la mujer Se esconden De la presencia Del Señor Y Dios Tiene una Conversación Con ellos No me interesa Ahorita Ver tanto Las acusaciones Salvo en esto Cuando tú Empiezas A sentir Miedo Te escondes Empiezas A sentir Vergüenza Te justificas Empiezas Empiezas A sentir Culpa Y acusas Todas reacciones Equivocadas A sentimientos Que uno puede Tener Tienes miedo Y la escritura Dice que nosotros Nos portemos Varonilmente Tienes vergüenza La escritura Dice confiesa Tus pecados Serás perdonado Tienes culpa Y la escritura Dice que lo Último que tú Quieres hacer Es acusar A otros Entonces Esto es lo que Ellos hicieron Su relación Se destruye Dice Quien te enseñó Que estabas desnudo Has comido Del árbol Que yo te mandé No comieses El hombre respondió La mujer Que me diste Por compañera Me dio del árbol Y yo comí Entonces Jehová Dios dijo A la mujer Que es lo que has Hecho Y dijo la mujer La serpiente Me engañó Y comí Y en el versículo 14 quiero que veas Que Dios no le hace Preguntas Ni hace conversación Con la serpiente Dice Y Jehová Dios dijo A la serpiente Por cuanto Esto Hiciste Miren No quiero Caer en un En ser simplista Y que nosotros Decimos El diablo Para todo Evadiendo Responsabilidad Pero la fuente Del mal No somos Nosotros Viene de afuera Y entre más Pronto uno Reconoce Que hay un Enemigo Y que sus Dardos de fuego Son reales Y que los Pensamientos Y sentimientos Que a veces Tenemos Muchos de ellos Vinieron de afuera Es cuando Los vamos A enfrentar O sea Dios Volteó Y se va A la raíz Del asunto Y la raíz Es que había Un tentador Y lo enfrenta Y lo maldice Y luego Hace una promesa Y lo impresionante Es que la promesa Se la hace A la serpiente La promesa Se la hace A Satanás Dice Voy a poner En amistad Entre ti Y la mujer Y entre tu Simiente Y la simiente De ella Y ahí está Hablando de Cristo Porque Cristo Es el único Hombre Nacido de mujer Sin intervención De otro varón Jesús Es la simiente De la mujer Y dice Voy a poner En amistad Entre tu Simiente Y la simiente De ella Dice Tú le vas A lastimar El calcañar Dice Pero él Te va A aplastar La cabeza Y en el Versículo 15 Antes de empezar A hablar Con la mujer Y con el hombre Acerca de todo Lo que ahora viene Dios vuelve Establecer Como fundamento Yo soy Bueno Yo soy Más bueno Que lo malo Que ustedes Han hecho Yo soy Más bueno Que la culpa Y las consecuencias De sus acciones Yo soy Bueno A grado Que yo deshago Lo malo Porque tú No puedes Tener fe A menos que tú Sepas Que sabes Que sabes La realidad De lo bueno Que Dios es Yo les pedí La semana pasada Que no cometiéramos El error De pensar En bondad Como en lástima A veces decimos Ay fulanito Es tan bueno Y lo que estamos Diciendo es que es débil Bonachón Y que es muy bueno Con su hija O con su perrito O con que se yo Como que le tiene lástima No estamos hablando De eso Cuando decimos Que Dios es bueno Son palabras Son palabras Inmensas Y aquí Antes de que Adán y Eva Hagan cualquier Cosa buena Antes de que ellos Se arrepientan Porque no se arrepintieron Antes de que ellos Hagan cualquier Promesa Dios dice Yo voy a deshacer Este mal Yo los voy a rescatar Lo que ellos No sabían O no sé Que tanto lo sabían Es que Él enviaría A su propio hijo Que nunca hizo Nada malo Para por medio De la muerte Deshacer Lo malo Que nosotros Hicimos Y merecíamos Lo que sigue En los siguientes Versículos Son las consecuencias Pero luego Nuevamente Cierra Dios Con lo mismo Que aquí Les estoy diciendo A la mujer Le dice Multiplicaré En gran manera Los dolores En tus preñeces Con dolor Darás a luz Tus hijos Los hijos Y tu deseo Será para tu marido Y él se enseñoreará De ti Que nos presenta Un desorden Un caos Nos presenta La cosa más valiosa De una mujer En lo natural Es su capacidad Para dar a luz Para engendrar vida Y ahora será En medio de dolor Y en medio de confusión Y sus emociones Van a ser un desastre Su deseo Va a ser Para con su marido Pero su marido Va a ser un mandón Con ella Y no va a poder Desprenderse Y va a haber Una dependencia Insana Y montón De desastres Mira cuántas muchachas Andan con novios Que las maltratan Que las maltratan Novios No esposos Y las golpean Novios Y las humillan Y no los pueden dejar Y no pueden dejar al novio Y todo el mundo ve Que el tipo Verdad Pues Es malo con ella Y es cruel Y no lo pueden dejar Desde aquí está ¿Por qué? Porque cuando ella Se basó En sus sentidos Todo Se complicó Es que familia Nosotros Existimos Solo Podemos existir Bien Cuando nosotros Tenemos como fundamento Lo que Dios Nos ha impartido Lo que Dios Ha hecho De nosotros Ninguna Otra cosa Voltea con el Hombre Dios Y al hombre Dios Le da Tres versículos De consecuencias Mucho más fuerte Al hombre dijo Por cuanto obedeciste A la voz De tu mujer Y comiste Del árbol De que te mandé Diciendo No comerás De él Maldita Será la tierra Por tu causa Yo no le hago daño A nadie No como no Nada más A todo el planeta Con dolor Comerás de ella Todos los días De tu vida Por cierto Eso no Se elimina Totalmente Hasta que Cristo Vuelva El trabajo Siempre Disculpa El término Será una friega Toda la vida Si muchachas Joven Que no quiere trabajar Bótalo Si él no sabe trabajar Ni siquiera Lo voltees a ver Muchachos Trabajo Es parte De lo que Dios Nos asignó A nosotros Y el trabajo No es agradable Muchas de las veces Dice Espinos y cardos Te producirá Y comerás Plantas del campo Con el sudor De tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas A la tierra Porque de ella Fuiste tomado Pues polvo eres Y al polvo Volverás Ahora me quiero saltear Al versículo 21 Y Jehová Dios Hizo al hombre Y a su mujer Túnicas de pieles Y los vistió El primer sacrificio De sangre Se hizo Para cubrir La vergüenza Y la desnudez Del hombre Y de la mujer Y lo que cubre Nuestra desnudez En la vida Es la obra De Cristo No quiero parar aquí Quiero darles Un pedacito De Caín Y Abel Y luego Con esto Vamos a cerrar Sin entrar En mucho detalle Adán y su mujer Tienen un par De hijos Caín y Abel Caín y Abel Conocen a Dios Oyen a Dios Hablan con Dios Le traen ofrendas De lo que ellos Han producido Si Tanto Abel Como Caín Pero la vida De Caín No era agradable A Dios Así que Dios No miró Con agrado A Caín Y a su ofrenda Y dice Y se ensañó Caín En gran manera Y decayó Su semblante Él estaba Actuando De una manera Equivocada Sus actitudes Verdad No sé Qué más detalles Y cuando Dios No le da Su sello De aprobación Se pone furioso Y entra En una depresión Profunda Cuando uno Está deprimido Siempre hay Coraje De por medio Depresión Siempre tiene Una ira De por medio Y tiene uno Que enfrentar La ira Así que Dios Enfrenta a Caín Y le dice ¿Por qué te has Enseñado? O sea ¿Por qué estás Furioso? ¿Y por qué estás Deprimido? El problema Eres Tú Estás haciendo Algo que está Mal Si Caín Tiene un Sentimiento De rechazo Por lo que Él está Haciendo Dios No lo Aprueba Y su Respuesta Es acusar ¿A quién? Pues no puede Atacar a Dios Así que ataca Al que Dios Favoreció Le entra Le entra Una envidia Tremenda O sea Quiero que veamos Nosotros Que en un lugar Que es casi Perfecto Porque la tierra Apenas empieza A sentir Los efectos Del pecado En un lugar Donde Todo es Casi Ideal Y seres Humanos Impresionantemente Perfectos Pero la forma De vida De Adán Y de Eva Produjo En sus hijos Un desastre Su forma De funcionar O sea Tú volteas A la vida Y la manejas Según los sentidos No es que mi hijo Yo lo que quiero Es que usted saque Su carrera Porque quien sabe Que y no es malo Sacar una carrera Pero si este es Donde tú Operas Con tus hijos Entonces tus hijos Van a cosechar Frutos muy amargos Nuestro objetivo Con nuestros hijos Es que ellos Sigan a Cristo Dentro de eso Vamos a ver Que es lo que Dios Les ha asignado Y dentro de eso Entonces puede Que quepa una carrera O puede que no Pero muchas Carreras De nuestros hijos Son porque Tienes que estudiar ¿Por qué? Porque tienes que estudiar Yo he visto Cantidad de veces Que muchachos Traen una novia O muchachas Un novio inconverso Y como el muchacho Tiene futuro Tiene familia Tiene apellido Entonces los papás Empiezan a tratar De convertir Al novio O a la novia En vez de voltear Con el hijo Y decirle No es de Cristo No sigue al Señor No ¿Por qué? Porque están pensando Con los sentidos Bueno es buen muchacho Este como quiera que sea Si le vamos hablando Y el resultado Siempre es malo Entonces nosotros Volteamos Y decimos Ok ¿Qué es lo que Dios Nos ha impartido? Nos ha impartido El orden En nuestro interior El orden En nuestro pensamiento Y sentimiento El orden Que nos va a permitir No reaccionar Como nosotros Pues estamos Acostumbrados A que la gente Reaccione Parte de esta realidad Tú tienes Dos opciones Tienes la gloria De Dios La gracia de Dios Lo que Dios Te ha impartido Lo que Dios Te ha dado No sólo en términos Generales de tu salvación Aunque obviamente Ahí empieza Sino de aquello Específico Que Dios Ha impartido A tu vida Yo recuerdo Cuando Tita Enfrentó A mi hijo mayor Porque él estaba Pero así Vuelto loco Con una muchacha Que no era una mala Muchacha Pero no seguía Cristo Y yo recuerdo Que Tita lo agarró Y le dijo Sobre mi cuerpo Muerto Tú vas a desperdiciar La unción profética Que Dios ha puesto En tu vida Porque Enrique Mi hijo Desde los 12 13 años Manifestó Un don de profecía Muy frecuente Yo recuerdo Reuniones de oración Aquí donde él tenía 13, 14, 15 años Y estaba profetizando Y Tita le dijo Tú no vas a echar A perder eso Y esa fue La conexión Que le permitió A él Zafarse De esa relación No tenía que ver Con que esa chica No te conviene O si te conviene Tenía que ver Con lo que Dios Te ha dado Y eso no tiene Nada que ver Con lo que Dios Te ha dado O sea familia Dios nos ha llamado A nosotros A una madurez En nuestra manera De pensar A tomar nuestros Razonamientos Y a someterlos A lo que Dios Dice Y a someterlos A lo que Dios Nos ha concedido A nosotros Y entonces Orden Empieza A entrar Timoteo Timoteo lo tuvo Lo tuvo que enfrentar Todo nosotros Lo tenemos Que enfrentar Pero el resultado Para Timoteo Fue que Surgió una segunda Generación de iglesia Fuertísima En Éfeso Y las consecuencias Para nosotros Es que nosotros Vamos a producir Una vida Y otras generaciones Que conocen A Dios Y que caminan Bajo Lo que Dios Nos ha impartido Quiero terminar aquí No soy muy bueno Para las terminaciones Pero quiero que oremos Porque este es el punto De decisión Y ¿Dónde está funcionando Tu pensamiento Ahorita Necesita definirse En una de las dos direcciones Miren Yo pudiera haberles dado Una serie de enseñanzas O una enseñanza El día de hoy Sobre cómo manejar Que tú no tengas Malas reacciones Con tu mamá O con tu tía O con tu marido ¿Verdad? Pero esa no fue la razón Que Dios nos dio Una mente Bajo gobierno Una mente sana Nos la dio Para conectarnos A la gloria Con la que Él originalmente hizo A la raza humana Me está captando Nuestra ciudad Necesita que tengamos Orden en nuestro mundo exterior Necesita que nosotros Seamos gente cuerda Que no Vive arrebatada Y toda Con emociones Desordenadas Pero nuestra ciudad Necesita la gloria De Dios Quizás si cierro Con algo que me pasó Hace dos semanas Y podemos orar Es que Alguien allá atrás No tiene calor Porque yo me estoy Asando ¿Sí? Me pueden prender Los aires Alguien puede decir Gracias Señor Que hay aires En este lugar Estábamos en En el centro De la república En un evento Me tocó predicar Había muchos pastores Termina la predicación Se acerca gente A saludar A darme las gracias Días X ¿Verdad? Y me siento en la mesa Porque era un lugar De puras mesas Era un desayuno Para líderes Y se sienta ahí Un hombre conmigo Era un hombre De aspecto mexicano Pero no hablaba español O sea hijo O descendiente De mexicanos Pero un espíritu Precioso Me encantó Su espíritu Y empezamos A platicar Porque De esa gente Que inmediatamente Tú captas Este hombre Conoce a Dios Estamos platicando Y otro hombre Se acerca Y nos interrumpe Y hermano Me dice ¿Puede usted Hablar conmigo Acerca de esto Acerca del otro? Y le dije Si claro Siéntese Déjeme nada más Termino aquí Con este señor Y con mucho gusto Lo atiendo Y este otro hermano El que no hablaba español Me dice No, no, no Dice Atiéndelo Yo me espero Y total Ya lo empiezo a atender Y era un líder De algún lugar Y estaba pasando Por una situación Muy dura Familiar Mucho, muy dura Una cosa terrible En su familia Cosa que no le deseo Yo absolutamente A nadie Y pues la verdad Me pudo mucho Y yo empecé a pensar ¿Verdad? ¿Qué consejo le doy? Pensando en la escritura ¿Cómo le digo aquí? ¿Cómo le digo? Ya le dije Lo que pude ¿Verdad? Y le iba a decir Vamos a orar Y en eso El otro hombre Me toca Y me dice ¿Le puedes traducir esto? Y si le dije Claro Y le empieza A dar una palabra De profecía Y le empieza A hablar En esa palabra De profecía Muy sencillita Estamos sentados A la mesa Nadie estaba En la plataforma No había micrófonos Éramos tres hombres Hablando Y le empieza A dar una palabra Muy sencilla De profecía De la esperanza Que Dios Le estaba Entregando En ese momento Y este líder Se le salen Las lágrimas Y empezamos A orar Y terminamos Y ya Nos despedimos Y etcétera Y yo vi El efecto De mi consejo Que fue buen Consejo Bíblico Y vi el efecto De la gloria De Dios En la profecía Y nada que verlo Uno con el otro El consejo Fue bueno Pero el hombre Necesitaba Oír a Dios La ciudad No necesita Que nosotros Seamos ordenados Solo por el hecho De ser ordenados La ciudad Necesita Nuestras familias Necesitan Nuestras empresas Necesitan Que nosotros Tengamos un orden Adentro Para que la gloria De Dios Se vuelva a ver Para eso Dios nos quiere Enseñar A pensar Y para eso Dios nos quiere Enseñar A gobernar Nuestros sentimientos Y para eso Dios nos quiere Enseñar Cómo nosotros Renovarnos En el espíritu De nuestro entendimiento Para que la gloria De Dios La buena voluntad De Dios Lo que está lleno De la vida Sobrenatural De Dios Pueda fluir A través de nosotros A nuestros hijos A nuestros vecinos A nuestros vecinos Al mundo Que nos rodea Dios te ha puesto A ti Como miembro De esta iglesia Como un instrumento De la gloria De Dios Esta iglesia Le ha traído La gloria De Dios A América Latina En la adoración No porque nosotros Seamos la quinta maravilla Sino porque Nos sometimos Al pensamiento De Dios Acerca de que Era adoración Y el resultado Fue que vida Salió Para todas Estas naciones Pero ese es Tu destino Ese es Tu llamado No es de que Hagan las cosas Bien No es que tengas En orden Tus negocios Y todo eso Es muy importante Es que se empiece A ver un fluir De la vida Y yo quiero Que oremos Por eso Estamos muy quietos Y creo que es porque Estamos pensando Mucho ¿Verdad? Si está pensando Ok ¿Qué cosa Dios ha impartido A su vida? ¿Qué don Ha operado En algún momento En su vida? ¿Qué aspecto De la gracia De Dios? Tita y yo Veníamos hablando Esta mañana Acerca de gente Con don De sabiduría ¿Qué cosa Le ha impartido Dios a usted? Tita subió A 80 Gentes Con una Gracia De evangelismo Aquí hace Un par De meses Hay Unas personas Con un Don de generosidad De repartir Bienes Impresionante En esta Congresión Todas Cosas Del cielo Todas La gloria De Dios Hay personas Aquí que tienen Una gracia Muy especial Pastoral Para el cuidado De otra gente ¿Qué gracia Ha puesto Dios en usted? La necesitamos Ver La iglesia Y la ciudad Y la nación Necesitamos ver Lo que Dios Le puso a usted Por eso vamos A poner en orden Cómo pensamos Y lo que sentimos Y las decisiones Que emanan De ello Amén Vamos a ponernos De pie Vamos a orar Que me gustaría Preguntar Para poder orar De manera Atinada ¿Quiénes de los Que estamos presentes Batallamos Mucho Con reacciones Muy Fuertes Reacciones Muy fuertes Ya sean Violentas O depresivas O Cosas por el estilo Reacciones muy fuertes Quiero que levante su mano Si antes de que se la levante Su mujer ¿Verdad? Levántela usted Está hablando De reacciones fuertes Reacciones Fuera de control Quiero que mantengan Alto su mano Y yo tengo la mía arriba Porque yo quiero La ayuda del Espíritu Santo ¿Sí? Reacciones Que están Fuera de control Wow ¿Cómo se siente Después de que le da lugar A una de esas reacciones? ¿Cuánto tiempo Se tarda Para volver A un lugar Donde puede confiar En el Señor? Muchísimo ¿Verdad? Puede bajar su mano Quiero preguntar ¿Cuántas personas Aquí Batallamos Con confusiones Emocionales De que te entran Sentimientos Encontrados De todos tipos A favor En contra Arriba Abajo Acerca de otra gente O inclusive Acerca del Señor Levante su mano Por favor O sea Emociones Una confusión De pensamientos Y sentimientos A favor En contra Etcétera Viene en alto Su mano Puede bajar su mano Quiero saber Cuántas personas Tienen rachas A lo mejor Siempre A lo mejor Momentos críticos Donde no Puedes pensar Con claridad No puedes pensar Con claridad Que te haces Bolas Y tomas Decisiones Muy equivocadas Y era algo Que tú sabías Inclusive A lo mejor Eres un estudiante Y estás En el examen Y sabes Lo que Lo estudiaste Y lo sabes Y no puedes Pensar con claridad Levante bien En alto Su mano Bien En alto Su mano La tirada Muchachas Es robarte Toda tu herencia En Dios O sea Todo esto Que ahorita Estamos diciendo No estoy hablando De un defecto Que tú tienes Estoy hablando De toda La estrategia Del enemigo Para asegurar De que tu vida Siempre sea Terrenal Y nunca se vea La gloria de Dios En tu vida Ahora Ahora Mi pregunta Es si tú Vas A enojarte Y pelear En contra De aquello O lo vas A seguir Tratando De que No Pues es que Es mi defecto Y yo así Soy Eva Eva era Perfecta No había Defecto En ella El ataque Vino de afuera Y ella Reaccionó Mal ¿De dónde Viene el ataque Familia? No los oigo ¿De dónde Viene el ataque? ¿De dónde Viene el ataque? Ahora Eva era Eva era Perfecta El ataque Vino de afuera Nosotros Tenemos una Deficiencia Y una Ventaja La deficiencia Es que Nosotros Tenemos 30, 40, 50 años Según tu edad Funcionando De esa manera Somos más Susceptibles Esos ataques Pero siguen Viniendo de afuera Y uno Va a empezar A pelear La ventaja Que tenemos Es que Tenemos a Cristo Y tenemos El Espíritu Santo Y tenemos El perdón De Dios Para cuando Hemos fallado Y podemos Levantarnos Y seguir Peleando Quiero que Levantes Tus manos Conmigo Y vamos A orar Tú Nos hiciste Para tu Gloria Señor Nos coronaste De gloria Y de honra El planeta Entero Nos lo Diste Señor Toda Tu buena Voluntad A nuestro Favor Tus propósitos Eternos Tu destino Maravilloso Sobre nuestras Vidas Señor Tú eres Bueno En gran Manera Para siempre Es tu bondad Para siempre Es tu favor Para siempre Señor Y hoy Venimos Delante De ti Señor Conscientes De un Caos Interior De un Desorden Interior Pensamiento Sin gobierno Sentimiento Señor Sin control Reacciones Señor Arrebatadas Impulsivas Decisiones Equivocadas Toda Una manera De funcionar Señor Que solamente Le da lugar Al enemigo Una Y otra Y otra Vez Y hoy Venimos A pedirte Espíritu Santo Que Tú Señor Impartas La gracia De Cristo A nuestro Hombre Interior Para nosotros En tu Nombre Vencer El Caos Para nosotros Someter Nuestra Mente A tus Pensamientos No a nuestros Sentidos Para Reconocer Lo que Sentimos Y lo que Reaccionamos Señor Como algo Que se Puede Vencer En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Levanta Tus Manos Conmigo Al Cielo Señor Señor Nos Acercamos Este Día A Ti Porque Tú eres Bueno Señor Y porque Tú eres Más Bueno Que el Mal Que hemos Hecho Porque Tú Deshaces El Mal Y el Daño Señor Y nos Enseñas A nosotros A caminar Bajo Tu Bondad Y Señor Hoy Ponemos Nuestra Confianza En Tu Buena Voluntad Señor En La Victoria Prometida Sobre El Enemigo De Nuestras Almas En El Sacrificio De Cristo Que Cubrió Señor Nuestra Desnudez Y Que Nos Regresa Ahora Tu Nuestra Confianza Está En Ti Señor Mi Mundo Interior Empieza A Ordenarse Espíritu Santo Dilo Conmigo Iglesia Mi Mundo Interior Se Empieza A Ordenar Porque Tú Estás En Mi Jesús Porque Tu Poder Me Ha Hecho Nuevo Porque Tu Gracias Señor Está Cambiando Mi Vida Someto Mi Cuerpo A Ti Mi Vida Exterior Lo Que Me Rodea Señor Y Someto A Ti Mis Pensamientos Mi Entendimiento Y Lo Renuevo Señor Para Poder Experimentar Lo Bueno Que Tú Eres Dice Dice La Escritura En Segunda De Corintios Diez Dice Diez Cuatro Porque Las Porque Aunque Andamos En La Carne No Militamos Según La Carne Porque Las Armas De Nuestra Milicia No Son Carnales Sino Poderosas En Dios Para La Destrucción De Fortalezas Derribando Argumentos Y Toda Altivez Que Se Levanta Contra El Conocimiento De Dios Y Llevando Cautivo Todo Pensamiento A La Obediencia A Cristo Y Estando Prontos Para Castigar Toda Desobediencia Cuando Vuestra Obediencia Sea Perfecta Pero Lo Que La Escritura Nos Ordena A Caminar Todos Los Días Es Con Las Armas Espirituales Llevando Cautivo Los Pensamientos A La Obediencia a Cristo O O sea Hay Continuamente Todos Estamos Siendo Bombardeados Con Cosas Pero La Escritura Dice Las Armas De Nuestra Milicia De Nuestra Carrera De Nuestra Guerra Son Armas Poderosas Dice Para La Destrucción De Fortalezas Derribando Argumentos Y Toda Altivez Que Se Levanta Contra El Conocimiento De Dios Lo Más Poderoso Iglesia Es Esas Armas Que En Los Que Tú Puedes Tomar Tu Pensamiento Y Decir ¿Verdad? Y Llevarlo Cautivo A La Obediencia A Cristo Ayer Trataron Un Caso Me Estaban Platicando De Un Caso Con Una Persona Y Dice Esta Persona Dice Es Que Por Primera Vez Vi Como El Enemigo Metió Estando Esa Persona Con Nosotros Dice Y Le Metió Un Espíritu De Engaño Dice Lo Metió Un Argumento Y Esa Persona Aseguraba Que Aquello Que Le Estaba Pasando Era La Voluntad De Dios Dice Y Fue Un Dardo Así Tremendo Dice Hasta Que La Verdad La Verdad Deshizo El Pensamiento La Manera De Acabar Con La Mentira Del Enemigo Es Que Tu Abraces La Verdad O sea Aquí No Hay Víctimas Aquí Hay Gente Que Dice Yo Quiero La Verdad Tenemos Un Enemigo Y Todo El D Estamos Luchando Contra Ese Enemigo Y Todo El Son Los Pensamientos Pero Tú Tienes Que Saber Que Un Pensamiento Te Paraliza O Es Un Pensamiento Que Te Hace Avanzar Tú Tienes O sea Tú Eres Una Persona Liberada Proactiva O sea Tú Eres Una Persona Que Camina En La Vida Con Un Gobierno Con Un Orden Y Tú Dices Así Es Como Yo Voy a Vivir Persona O sea No Había Manera De Que La Convencieran De Lo Que Estaba Mal Y En Ese Momento La Verdad Entró Y Dice Aunque Tú Dijeras Que Fueras Aunque Tú Dijeras Que Esto Es Cierto De La Base De Todo Eso Que Ha Sido Pura Mentira Y Ahí Fue Cuando Ahí Fue Cuando Se O sea Nosotros Tenemos La Responsabilidad De Tomar Esto Que Dice Herencia Este Y De Ahí Y De Ahí Vives Y Ahí Estás Entonces Vamos A Hacer Una Cosa Y Vamos A Como Aquí Dice Dice Las Armas De Tu Milicia No Son Carnales Son Poderosas En Dios Para La Destrucción De Fortalezas Cualquier Cosa Cualquier Pensamiento Que A Ti Te Reduzca Tú Te Paras Y Dices Estoy En Cristo Cualquier Cosa Que Te Acuse Y Esto Estoy En Cristo Jesús Y Esto Estoy En Cristo Jesús Este Así Es Como Tienes Que Parar Y Así Es Como Tienes Que Vivir En La vida Entonces Vamos A Vamos A Hacer Lo Que Dice Si Son Yo Quiero Ver Unos Poderosos Guerreros En Esta Congregación Gente Que Ve Claro Gente Que Separa Escoge La Verdad Y Escoge Ser Libre Bien Fuerte Entonces Libre Porque Hay Un Grupo De Cristianos Libres Amén Ok Diga Las Armas De Nuestra Milicia No Son Carnales Yo No Estoy Luchando Con Fuerzas Carnales Diga Sino Que Tengo Armas Espirituales Poderosas En Dios Poderosas En Dios Y Vamos A Orar Dice Que Llevemos Cautivo Todo Pensamiento A La Obediencia A Cristo Jesús Puedo Hacer Una Oración Muy Específica Que Empieza La Ciudad De Parral Normalmente Empieza Sus Mañanas Oyendo Que El Radio Y Que Oyen En El Radio En Las Mañanas No Quiero Decir Los Nombres De Los Programas Pero Son Puros Programas Que Hablan Mal De Otra Gente Si O No Si Tu Has Oído Esos Programas No Te Salió No 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 Te Oí Nomás Se Movió Tu Boca Si Cómo Crees Que Va Funcionar Esta Ciudad En Armonía En Trabajo Unos Con Otros Si La Primer Hora De Ese Día Fue Puro Meterme Cizaña Y Pensamientos En Contra De Otra Gente Cómo Va Funcionar El Alma De Toda Nuestra Ciudad Me Estás Captando O Sea Ya Te Metieron Una Idea Ya Traes Un Sentimiento Y Tú Vas Hacer Todo Mal Porque Ya Se Te Metió Todo Eso En La Cabeza Así Es Como Funciona De Dónde Vienen Estas Cosas Vienen De Afuera No Les De Lugar No Dejes Que Se Aniden En Tu Cabeza Nosotros Vamos A Enfrentar Todo Esto Con La Verdad Cuál Verdad Esta Verdad Si No Es Que Fulanito Es Un Ratero De Veras Tú Lo Viste Si O sea Familia Estas Son Cosas De Todos Los Días Y Esto Es El Libro Con El Cuál Nosotros Lo Cambiamos Aquí Está La Verdad Si No Es Que Fulanita Es Muy Muy Manipuladora Si Oye En Que Te Ha Manipulado No 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 A Mi No Verdad Yo No Me Dejo Pero Es Que Me Dijeron Y Así Por El Estilo Y Nos Volteamos Escrito Está Yo Quiero Que Nosotros Empecemos A Razonar No Como Lo Hizo Eva Sino Como Lo Debió De Haber Hecho Como Lo Hizo Jesús Amén Padre Tomamos Las Armas De Nuestra Milicia Armas Poderosas En Dios Señor La Verdad De Cristo Que Desbarata Toda Tiniebla Que Deshace Toda Mentira Y Engaño Señor Incluyendo Señor Sentimientos Engañosos Y Padre Tomamos Estas Armas Y Señor Destruimos Padre Las Fortalezas En Nuestra Vida Derribamos Los Argumentos Señor Que Se Nos Han Metido A Los Que Les Hemos Dado Lugar En El Nombre De Cristo Jesús Señor Y Llevamos Todo Pensamiento Cautivo Dilo Conmigo Cautivo Todos Mis Pensamientos Cautivos A la Obediencia A Cristo Y Padre Declaro Que Mi Mente Funciona En Orden De Acuerdo A La Verdad Tú Eres La Verdad De Acuerdo A Tu Palabra Porque Tu Palabra Es Verdad Señor Yo Declaro Que Mi Mente Y Mis Emociones Se Ordenan Porque Tú No Me Has Dado Un Espíritu De Cobardía Sino De Poder Y De Amor Y De Una Mente Bajo Gobierno Una Mente Sana En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Amor 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 Gracias.